En México se continúa con una espiral ascendente de violencia contra los periodistas, agravada por todos los discursos polarizantes y estigmatizantes del presidente López Obrador, los cuales van en incremento desde el inicio de las mañaneras, en donde no se cansa de dejar en evidencia su interés de desinformar a los medios con frases como, yo tengo otros datos, infórmate bien. Lo vamos a revisar, entre otros, los cuales son de la misma índole. Ante esta problemática, se decidió realizar un sondeo en base a las horas laboradas por los periodistas, determinando del total de sus jornadas en cuántas ocasiones llegaron a ser agredidos o violentados de manera física, verbal o mental, por algún civil o funcionario público. Los resultados realizados por la organización Periodistas de a Pie fueron sorprendentes. Hecho este estudio a nivel nacional durante dos meses y medio, abarcando distintos medios de comunicación, se comprobó que cada 13 horas un periodista sufre de agresión. Está yendo desde un empujón hasta amenazas de muerte solo por realizar su trabajo y ejercer su libertad de expresión como ciudadanos. Dentro de las problemáticas más comunes dentro de esta profesión se encuentran la censura, refiriéndose a la limitación en el libre flujo de ideas a compartir con una determinada población. La opacidad referida a no poderse mostrar las cosas como son, por miedo a represalias por parte de los involucrados, en muchas ocasiones cuando se trata de personas con poder político o anexo. La desinformación, que es todo aquello que la mayoría de los funcionarios públicos deciden callar cuando simplemente tapan las cámaras con la famosa frase, no más declaraciones por el momento. Y por último, la violencia, la cual puede ir desde agresiones en las redes sociales hasta desapariciones y asesinatos, los cuales en el último año 2020 se registraron siete en todo el país. Como conclusión a los datos anteriores, una realidad es que no se ve fecha para poder erradicar los problemas en el periodismo, ya que con este año se sumarán 23 de denuncias ininterrumpidas hechas a gobiernos municipales, estatales y nacionales, las cuales simplemente son impugnadas por falta de evidencias, desechadas por alta demanda en los juzgados o simplemente olvidadas en el cambio de legislación. Muchos medios de comunicación no se rinden ante esta lucha, pero muchos otros solo intentan continuar ejerciendo sus derechos. Con imágenes de Víctor García, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Charlie Zamora.